...pulsada al tipo de láser, ahí que... Acá está, acá está, ahí algo pasa Ahí se ve un golpe, se nota que hay una agresión de Celerino a Viana Bueno, ya, pero hay algo, hay algo Los chicos molestando con el láser, llega alguien de Calera a sacar a Celerino Y ahí Celerino no, de ahí, no ¡Gracias!